Aquí está Rosario Central. Aquí está Central Norte de Salta. Están los equipos en la cancha. Aquí estamos, todos juntos. Una fiesta, un partido de campeonato. Sensacional, el marco. Un partido, González, además de definición del campeonato, de últimas fechas con un equipo que pelea arriba. Para el que no entiende lo que es la Copa Argentina, estamos hablando de un partido de 32 avos. Miren lo que es la caldera de San Nicolás. Con todo el pueblo de Canalla que llegó hasta este estadio y con más de 2.000 hinchas que viajaron desde Salta para ver al cuero, para ver a Central Norte, que no anda bien en el campeonato, pero la gente dice presente para estar bancando su camiseta, bancando un club salteño. Pero miren lo que es esta imagen. Imponente como está una de las tres tribunas que le dieron a la gente de Central. Claro, como decía el gato, Rosario está más cerca que nunca. Si Rosario siempre estuvo cerca, hoy está más cerca que nunca de San Nicolás. ¿Le tiene que dar fuerte al palo del arquero? Es vela, es vela. Ahí va, al arco. ¡Vela! ¡Gol! ¡De Central Norte de Salta! Y gritan todos detrás del arco. Gran remate de Leandro Vela. Juan Cruz Comar. Hacia adentro Campás. Se tira atrás, va por el medio. El colombiano descargando con Malcorra. ¡Malcorra! Le entraba al arco Malcorra. Candia descarga. ¡Campás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Canalla! Gol de Central que lo empata. Hamilton Campás buena descarga. Descandia que en una pudo buscar un compañero. Le quedó para la zurda. Sacudió abajo. De tanto mover el árbol, Rosario Central encuentra algo. 41 primer tiempo en San Nicolás Copa Argentina. Ahora el partido está 1 a 1. Va Oconor. Cae. Nada. Acá tampoco. Malcorra. Buena bola para Campás al Solcito. Aquí va el colombiano. Espera Bianchi dentro del área de Bion. Gol en contra. ¡Gol! De Rosario Central. Surasi en contra. La quiso desviar a mitad de camino. Se la clavó al bueno de Caprio que esperaba que le pateara un rival. Ahora, ahora Rosario Central arriba con la dosis de fortuna. Está triunfando 2 a 1 por ahora el equipo de Ruso. Pasa de ronda en la Copa Argentina. Levanta Malcorra. ¡Centro Malcorra! ¡Gol! ¡Gol! De Central, Mayo. Mayo y mañana es 25. Mayo está de festejo. Ganó de cabeza. Y de cabeza los centrales siempre tienen una más. Central empieza a definir la historia. Central empieza a meterse en la siguiente ronda de la Copa Argentina. Mayo de cabeza. Poniendo el 3 a 1. Centro de Malcorra. Segundo palo se cayeron. ¡Cabezazo de Comar! ¡Gol! ¡Gol! De Cortés al lado de Comar. Ganó de arriba. La puso pegada al palo. Palo y adentro. Palo y a la bolsa. Querían el cuarto. Consiguieron el cuarto. Puker para el equipo Canaya. 4 a 1. Y a la próxima ronda. Ahora sí. Pita Barraza, no Pita Barraza. Sí. Este partido ya es historia. Rosario Central se impone 4 a 1 y pasa de ronda en la Copa Argentina. Contundente triunfo de Central para dar alegría a toda esta gente. Más de 12.000 hinchas. Canasias han llegado hasta San Nicolás. Muy buena cantidad también de gente del equipo salteño. Hice un partido muy digno. Hasta los 30, 35 minutos de segundo tiempo. Pero terminó ganando muy bien Central por la jerarquía individual y por la efectividad de sus jugadores. Gracias. Gracias. Gracias.